Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos sobre ciencia ciudadana y el futuro del planeta con el doctor Simone Lucatelo, profesor investigador del Instituto Mora Conacyt. El doctor Lucatelo es miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU y desde ese mirador nos interna en imágenes que hablan por sí solas de un planeta que está en llamas con las múltiples crisis que nos envuelven y también nos habla de la urgencia de actuar con prontitud desde la sociedad y los movimientos ambientales y ecológicos para evitar la catástrofe. El problema es que cuando oímos la palabra fuego ya no creemos en la advertencia. Doctor Simone Lucatelo, la verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la oveja eléctrica. Gracias Pepe, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con un trabajo en el que colaboraste en la ONU que está relacionado con el futuro del planeta. Esto me recuerda algo que planteaba Kierkegaard en una función de teatro. Se está quemando el escenario y el actor empieza a gritar fuego, 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 de una manera tan auténtica que todos aplauden y dicen bravo. ¿Qué es lo que está pasando precisamente con esta ya indiferencia, indolencia que tenemos ante estas noticias del futuro del planeta? Sí, mira, como sabes en las noticias en los últimos años ha escalado todo el tema del cambio climático y de lo que son las preocupaciones que hay por parte no solo de Naciones Unidas sino que de muchos gobiernos que son afectados por los cambios ambientales y principalmente climáticos. Entonces de vez en cuando Naciones Unidas hace un llamado de atención global con reportes específicos sobre estos temas y justo se publicó, se presentó en Nueva York un reporte sobre el futuro y el bienestar del planeta. Y hay varios mensajes clave en este reporte y como dices tú la metáfora es muy importante porque si estamos en un planeta en llamas después del famoso hervidero y de este llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas pues ahora estamos escalando hacia un futuro muy incierto donde hay escenarios que son difíciles no solo de digamos como escenario de impacto sino que son difíciles de entender en cuanto a las posibles consecuencias que podemos tener sobre el planeta. Lo que sí sabemos es que ya estamos en un punto muy delicado de quiebre, de no retorno en alguno de estas crisis, por ejemplo la crisis derivada de los impactos de los eventos extremos del cambio climático y otras. Entonces varios de estos mensajes son y apunta a ese tema. Estamos en llamas, tenemos una situación complicada y hay algunos señales de cambio que si nosotros no seguimos y que si no sabemos bien leer vamos a poder terminar en una situación muy complicada. Y que luego pensamos que bueno ahí está pero no lo vivimos, no lo percibimos directamente hasta que de repente tenemos estos eventos extremos. ¿Cómo enfrentar el problema del negacionismo en este contexto? Estamos en un momento donde hay crisis simultánea, policrisis le llaman en términos académicos, es decir, en el mismo tiempo tenemos varias varias crisis ambientales, sociales, económicas, una guerra encima, una situación por ejemplo de inflación, de aumento de costos en todo el mundo, toda una serie de cosas que están metiendo presión al planeta. ¿Impactan la biodiversidad? Que impactan la biodiversidad, que impactan el tema de si quiere la contaminación en general de las ciudades, en cuestiones de aire, en cuestiones de desechos sólidos, hay muchas muchas repercusiones. Entonces el problema que tenemos es bueno, ¿cómo hacemos frente a estas crisis que vienen de todos lados? El tema del negacionismo es un componente también más señal muy de enfermedad, digamos así, no por decirlo, o sea, es casi casi esconderse y hacer la finta que no existe el problema. Pero hablemos de algunos síntomas que sí, ya podemos empezar a localizar y que podemos tratar de empezar a conectar los puntos. Estamos ya padeciendo eventos extremos. Exactamente. Hablemos algunos de ellos. Sí, mira, sequías es uno de los temas, por ejemplo, en este momento y las olas de calor es una de las señales que han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Solamente el año pasado hubo en todo el mundo más de 6 millones de personas que murieron por olas de calor y sobre todo en zonas y países del mundo que no tradicionalmente tenían esos aumentos. fuertes temperaturas. Un hervidero. Sí, un hervidero, exactamente. Entonces ese es un paquete. Luego hay el tema agua. Enfrentamos, imagínate, tenemos sequía que obviamente está vinculada a escasez de agua, pero también tenemos zonas del mundo donde hay precipitaciones tan intensas y tantas inundaciones que igual se llevan una cantidad de gente impresionante. Hace pocos días, usted recuerda en el tema en sudeste de Asia, murieron muchísimas personas por inundaciones inusuales. También hay cantidades de agua que caen de una manera nunca vista antes. Y eso es uno. Luego tenemos el problema de los aumentos de los niveles del mar debido a lo que es los glaciares y el tema de que se está deshaciendo los glaciares globales. Y eso, toda esa agua que va en los océanos, sube los niveles. Entonces todas las zonas costeras empiezan a tener problemas de aumento de niveles del mar y otros factores climáticos muy importantes que hacen que estemos, como te decía, frente a una situación de emergencia. Los eventos extremos son una profunda llamada de atención. Pero en medio de tanto ruido y de lo que Lucatelo llama policrisis, tenemos que recordar las dimensiones y alcances de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Simone Lucatelo sobre acciones que se están llevando a cabo para enfrentar los enormes retos que vivimos. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos en no tan solo la oveja eléctrica, sino la oveja ecológica. Me encanta lo que estás diciendo. Un gusto para mí, Pepe, siempre estar aquí. Porque de lo que se trata es precisamente de cómo contribuir a la creación de una cultura de cuidado ecológico. Sí, justamente llevar ecotecnologías a comunidades rurales, campesinas, indígenas, es uno de los proyectos que hizo el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro con apoyo del CONACYT a través del Ecomóvil. Una camioneta que se desplaza por diferentes regiones mostrando las ecotecnologías que podrían implementar las comunidades para su beneficio. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Por un lado, difundir las diferentes ecotecnologías que existen para el manejo de energía, de agua, de residuos y la conservación de alimentos, así como la creación de talleres de educación ambiental para niños y niñas y una sala de exhibición en que la gente puede ir, preguntar, conocer y experimentar diferentes ecotecnologías y, si lo desean, capacitarse para usarlas. Por otro lado, también es crear un esquema financiero para tener acceso a las ecotecnologías que podrían utilizar y, sin duda, es un gran proyecto porque esto va a ayudar a beneficiar a las comunidades. Así es, querida. Ahora estamos hablando de la posibilidad de hacer que circulen ideas que impliquen cuidado de nuestros sistemas ecológicos. Totalmente, Pepe. Y, bueno, pues, eso siempre agradecemos, que nos ayudes a compartir esta información. Como siempre, agradecemos tu presencia aquí en Oveje Eléctrica. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el Dr. Simone Lucatelo sobre el futuro de nuestro planeta en medio de problemas del cambio climático que es tan solo uno de los síntomas de una crisis más profunda. ¿Qué podemos hacer? Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan vías alternas, estamos de regreso en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica donde seguimos conversando con el Dr. Simone Lucatelo, profesor e investigador del Instituto Mora Conacyt, doctor en Análisis y Gobernanza del Desarrollo Sustentable por la Universidad Internacional de Venecia sobre cómo enfrentar los estragos del cambio climático. Y además nos habla de un proyecto que se está realizando en nuestro país en torno al problema de la aridez que implica la participación comunitaria. Cuando hablamos de algunos de estos problemas, por ejemplo, el de la aridez, ¿hay algunos proyectos que se están realizando en nuestro país precisamente para enfrentar este problema? Sí, totalmente. Mira, hay, por ejemplo, en el marco de los PRONACES, los programas nacionales que tiene CONACYT para la atención a la Agenda Científica Nacional, hay un programa específico que se trabajó sobre zonas áridas en el centro norte de México, en particular en cinco estados, y donde, bueno, se está trabajando, de la mano de las comunidades se están haciendo estudios importantes para, entre comillas, empoderar las comunidades, ¿no?, que son las más afectadas para que éstas puedan tener las herramientas, ¿no?, de, digamos así, para defenderse frente a estos, a los estragos del cambio climático. Te pongo un ejemplo, no sé, los ganaderos, ¿no?, la producción ganadera, mucho de lo que es la producción ganadera está sufriendo por los impactos del clima, no solo en cuestión de agricultura, sino que, te decía, agua y otros factores. Entonces, se está un poco modificando la producción de la zona agrícola, de la parte, digamos, que son, sí, la ganadería tradicional, a la caprino cultura, por ejemplo, porque las cabras, pues, toman menos agua, cuesta menos, hay toda una serie de factores que aparentemente no son importantes, pero tienen un valor simbólico y fuerte para las comunidades, y la economía de esas comunidades. Entonces, es sencillamente un ejemplo, pero hay muchas otras cosas sobre el control de la biodiversidad, cómo podemos utilizar los desiertos de otra manera. Por ejemplo, hay un tema interesante ahora, que los desiertos son captadores de emisiones, ¿no? Entonces, pueden volverse grandes pulmones, no solamente los bosques, sino que los mismos desiertos, ¿no?, para secuestrar carbono. Y eso permite reducir las emisiones, enfrentar los efectos del clima. Entonces, muchas cosas que estamos viendo, ¿no?, de manera paralela. ¿Y cómo comunicarlas de manera, pues, eficiente para que estos conocimientos ya se incorporen en diferentes comunidades? ¿Cómo le están haciendo? Esa es, creo que, la clave realmente de estos proyectos. Sí, mira, estos proyectos tienen que ver, por ejemplo, con observatorios participativos, socioecológicos. Es un nombre científico, pero que tiene la idea de observatorio, justo de ver qué está pasando y decirle a las comunidades, mira, a través del conocimiento, de la generación tuya y propia del conocimiento, puedes cambiar, transformar tu entorno. Una vez que conoces cuál es el problema, cómo lo diagnosticas y luego cómo lo proyectas, a futuro, pues, ahí tienes todo un proceso, ¿no? Y la difusión es crucial porque sí necesitamos, no solo publicaciones científicas, ¿no?, que sí son producto de nuestro trabajo, pero necesitamos hacer divulgación y difusión de conocimiento. Y eso es un tema súper relevante para la ciencia. Hay comunidades en donde ya están, de alguna manera, aprovechando estos conocimientos. Háblanos un poquito de eso porque es, de alguna manera, bajar algo que parecería utópico a la posibilidad de que el conocimiento intervenga directamente en nuestras vidas. Sí, sí, totalmente. Mira, el tema es, hemos trabajado con las comunidades para que éstas puedan reconocer sus entornos, las vulnerabilidades, lo que tienen, lo pueden monitorear, reconocer, y obviamente desde su, sin esperar que alguna autoridad o alguna, no sé, si quieres, sí, autoridad o sistemas, digamos, ¿no?, en las áreas protegidas, por ejemplo, de monitoreo, pues, que ellos mismos propiamente, o sea, bueno, sí, reciban este conocimiento y lo puedan detectar y luego proyectar, ¿no?, en cuanto a acciones propias de incidencia local. Es decir, por ejemplo, se informan, usan estaciones meteorológicas para poder hacer sus propias mediciones, usan sistemas para, tipo tablet, ¿no?, para recibir, imagínate, en zonas además remotas, ¿no?, donde hay posibilidad de que llegue poco a poco el Internet, pero se están también tecnificando de alguna manera para poder resolver ciertas cosas que a veces hacían solamente con conocimientos ancestrales, lo cual está muy bien, pero va de paso con el desarrollo tecnológico, ¿no? Estamos hablando de participación comunitaria para monitorear nuestras vulnerabilidades y hacer uso de herramientas de conocimiento que nos permitan, por ejemplo, aprovechar que los desiertos y no solo los bosques pueden funcionar como pulmones para ayudar a enfrentar el cambio climático. Para ello, se requiere información, ciencia ciudadana, el bien común del conocimiento, del cual conversaremos con el doctor Simone Lucatelo después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos habla del bien común de la información compartida mediante las computadoras. Pues, querido Morsa, es un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. ¿Cómo podemos compartir el bien común de la información? Ok, mira, lo que mencionas es fundamental porque toda la vida en el cómputo se ha intentado evitar que se comparte el bien común, particularmente por las empresas que viven del software, lo cual no tiene nada de malo. Entonces, las empresas no quieren que haya este bien común. No les conviene en términos comerciales, pero se están haciendo también un daño porque el bien común es que todos entendemos y aprendemos del tema y entonces podemos hasta colaborar para que las cosas mejoren. Voy a poner un ejemplo. Windows es un sistema propietario. Si fuese abierto, mucha gente podría meterle mano y quizás habría aplicaciones mucho más poderosas de las que hay. Y digo quizás, porque a lo mejor no. No, pero veamos el caso de Linux. Linux es un sistema abierto donde todo el mundo tiene derecho a meterle mano, a entender lo que está pasando. Y hay muchos grupos de gente que colabora para hacer cada vez un mejor... Y es gratuito. Y es gratuito totalmente. Pero no solamente tienes el sistema operativo, tienes todo el código fuente. Si te interesa ver cómo está hecho y quieres mejorarlo, estás en la posibilidad. Y de eso todos aprendemos. Entonces, las empresas lo que quieren es hacernos ver que somos los enemigos porque compartimos. Pero compartir es lo amigable, es lo que hacemos entre amigos. Compartimos una cena, compartimos la comida, compartimos los libros, compartimos la información. Y las empresas no quieren que compartamos. Pero también hay muchos programas que se pueden compartir. Exactamente. Yo creo que hay una gran gama de productos comerciales, pero hay otros programas que son gratuitos que prácticamente hacen lo mismo que las versiones comerciales. Entonces, si tú necesitas usar un procesador de palabras y no tienes para comprar el oficial que todo el mundo usa, pues puedes tener una alternativa gratuita, libre y que además guarda en el formato del programa comercial. Eso es muy interesante. Es genial. Pues como siempre, mi querido Morsak, gracias por compartir generosamente información. Muchas gracias. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Simone Lucatelo sobre ciencia y participación ciudadana para enfrentar los riesgos y vulnerabilidades en las distintas esferas de nuestros ecosistemas. Como de rayo, con tintes verdes y dorados que iluminan caminos que podemos construir juntos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Simone Lucatelo, profesor del Instituto Mora, investigador de las consecuencias del cambio climático, gestión de riesgo de desastres, seguridad ambiental y ayuda humanitaria. En este marco, el doctor Lucatelo nos habla sobre la importancia de la ciencia ciudadana. Mi amigo el biólogo Diego Golombek señala que la ciencia ciudadana trata de hacer avanzar al conocimiento científico más allá de las fronteras de laboratorio o el trabajo de campo tradicional. Se trata de promover proyectos de investigación que integren entre sus actores principales tanto a científicos de profesión como a los ciudadanos comunes para la construcción colaborativa del conocimiento. Esto es clave para elaborar proyectos que nos protejan de las vulnerabilidades que vivimos en distintas escalas, desde las que ocurren en nuestras ciudades hasta las que suceden a nivel planetario. Y estás hablando de algo que es muy interesante, una palabra que utilizaste fue vulnerabilidades. Hablemos de vulnerabilidades en general y también de otro proyecto muy interesante que tienes en función de vulnerabilidades en las ciudades. Exactamente, justo eso, ya sabes que riesgo y vulnerabilidad son parte de una ecuación muy importante cuando estudias los impactos de los fenómenos principalmente naturales pero más allá. En el caso específico de la Ciudad de México tenemos un acuerdo como institución, el Instituto Mora en este caso con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil para la formación de cuadros profesionales que ahora, después de cambios de ley locales, se llaman responsables oficiales de protección civil. Ese es tu nombre. pero son las personas en pocas palabras son los guardianes de nuestra seguridad como ciudadanos, son los que se ocupan frente a las emergencias de diseñar los planes importantes por ejemplo de evacuación de edificios como ese donde estamos o los centros comerciales o los cine o donde vamos. Si ustedes se fijan siempre hay estos letreros famosos o estos instrumentos que nos pueden ayudar frente a una emergencia no solamente un temblor sino que otras cosas para poder estar ahí en seguridad como personas. Entonces esto es un proyecto muy importante de capacitación que hemos hecho para formar y ayudar a crecer en las capacidades de los tanto funcionarios como estas personas que se dedican toda su vida a hacer eso. Entonces fue un proyecto muy interesante y justo el objetivo era reducir las vulnerabilidades porque reconocemos que en una ciudad como la Ciudad de México o como muchos que es un ecosistema enorme es parte de nuestro entorno de nuestro ambiente y te enfrenta todos los días a un montón de cosas desde la bomba de gas que explota en casa al tema de que te caes de una escalera luego un incendio por cualquier cosa o ahora con las inundaciones o de tú lo dirás hay una lista de cosas impresionantes entonces todo eso nos hace muy muy vulnerables se nos cae un árbol arriba de un carro cuando estás parado cosas que no sabemos también cuándo pueden pasar pero nos dicen que somos muy frágiles frente a esa condición y tenemos que saber actuar y entonces tienen un programa profesional para que tengamos gente que esté capacitada justamente para actuar en esos momentos de emergencia exactamente son programas el nombre es bueno gestión integral de riesgo se le llama y de desastres que es algo que justo tiene que ver con esta idea de que hay riesgos por todos lados en diferentes niveles y tienes que estar atento y preparado para que todos estos riesgos se enfrenten no es fácil porque son muchísimos y cada uno requiere de su propia experiencia bueno conocimiento te digo desde por ejemplo la ceniza del volcán hasta que se yo el árbol se decía que se cae y muchas otras entonces hay un abanico enorme de riesgos estamos hablando de riesgos y vulnerabilidades que van desde el nivel individual al nivel de una ciudad al nivel colectivo y al nivel del futuro del planeta finalmente cuando estamos frente a estos escenarios a veces la gente se queda pensando pero que podemos hacer en este marco si si mira a mi me gusta mucho esta idea de la ciencia ciudadana es la combinación es decir como ciudadano tenemos ya la posibilidad ahora de informarnos sobre todo porque existen sencillamente con un teléfono o no solo con los medios tradicionales con tu teléfono puedes bajar aplicaciones de cualquier tipo que te dicen en ese momento si va a llover si no va a llover o si va a ser calor o no o sea tenemos posibilidades nosotros propios de fortalecer nuestros conocimientos y ser menos vulnerables entonces por ahí hay una salida es decir tratar de abrirse un poco más al conocimiento y a la tecnología por un lado que tenemos disponible y también y cuidar el futuro de nuestro planeta y exactamente y al mismo tiempo cuidar el futuro ser más consciente de lo que podemos hacer por ejemplo el uso del agua si hay una crisis importante pero México es uno de los países que más tiene consumo de agua per cápita estamos entre más de 300 litros por persona y eso es un número muy alto frente a la escasez que tenemos tiene que ver también con cierta conciencia la famosa sostenibilidad y es decir bueno que tanto uso no agua de manera consciente cosas muy sencillas desde que me lavo los dientes o tú sabes siempre digo que es un caso toda el agua que usamos por ejemplo cuando estamos haciendo en la regadera o en el baño lo que sea ahí se pierde muchísima agua entonces hay que ser más consciente en el uso que hacemos de los recursos es un ejemplo pero hay muchos otros si la transición a recursos energéticos de combustibles no fósiles exactamente si eso no va a ser posible de un día para otro pero si hay posibilidades de transitar digamos estos nuevos horizontes de una manera ordenada ya sabiendo cómo puedes combinar tu matriz energética por ejemplo este es un país que tiene una exposición solar fantástica tiene todo lo que requieres para el tipo de energía renovable que queremos desde el viento el agua y todo y todo y eso permite digamos combinar estas visiones para que no solamente dependamos del petróleo pero que cuidemos también el planeta dependiendo de nuestros recursos parte de lo pequeño de lo individual pero eso tiene un sistema de escala y llega a los gobiernos entonces esos son también los espacios donde se discute Naciones Unidas es un foro global orienta por ejemplo con los objetivos de desarrollo sostenible todos tenemos una agenda que cumplir para 2030 por cierto no vamos muy bien con esa agenda tanto para variar pero hay una responsabilidad que luego va y viene desde lo abajo hacia arriba y al revés lo importante es que por lo menos se está poniendo en el horizonte la agenda que eso es el primer paso saber que si luego vamos a discurrir por ahí vamos a poder transitar hacia ahí es otra cosa pero tener el objetivo claro y tal vez tratar de ver que cuando se dice la palabra fuego no es no es un escenario teatral está pasando en forma real y debemos de informarnos y de alguna manera participar colectivamente para transformar estos escenarios si totalmente de acuerdo no es un proceso fácil pero lo podemos hacer el ser humano ha demostrado en muchas ocasiones de poder levantarse y modificar las cosas para que esto pueda tener un mejor escenario futuro pues doctor simone lucatelo de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia no gracias a ustedes y felicidades por el programa las palabras generosas del doctor simone lucatelo me recuerdan algo que nos dijo aquí en la oveja eléctrica el doctor mario molina nuestro premio nobel de química es importante decía mario molina que haya una conciencia de la población una conciencia a nivel individual de que tenemos un problema serio y que podemos tomar acciones desde el punto de vista personal esto incluye desde tener automóviles más eficientes usar energía como si realmente costara más lo mismo debemos hacer con recursos limitados como el agua o andar en bicicleta si es que tenemos esa opción no porque esto vaya a resolver el problema global nos subrayaba mario molina sino porque plantea un mensaje muy claro a nuestro gobierno nosotros entendemos el problema y respaldamos las acciones que sean necesarias para que a su vez nuestro gobierno pueda exigirle a otros gobiernos la necesidad de resolver el problema el doctor simone lucatelo honra este amable llamado de mario molina en la oveja eléctrica al señalar que en muchas ocasiones hemos demostrado que podemos levantarnos podemos modificar las cosas para crear mejores escenarios agradecemos agradecemos profundamente la presencia de simone lucatelo en este espacio como es claro lo que nos salva en medio de los claroscuros que vivimos es la apuesta por cuidarnos unos a otros cuidar el bien común y esto incluye cuidar el bien común de la música y la alegría que terca y solidariamente nos invita a otras posibilidades en los cantos cuánticos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón ajá Pepe ajá que vamos a hablar hoy vamos a hablar del fuego del fuego al que ya no le hacemos caso mi querido Fer porque como en una famosa fábula de Kierkegaard resulta que un actor empezó a gritar fuego porque se estaba incendiando el escenario y lo decía de manera tan realista que toda la gente empezó a decir bravo, bravo y eso es el problema con el calentamiento global estamos diciendo bravo a ese fuego porque no nos las creemos muy bien Pepe pues entonces que yo que yo bendiga el árbol de con el que giro la madera con la que giro el cerello con el que estamos quemando el mundo el mundo está hirviendo lo ves y no estás viendo el clima está cambiando y todos no están lloviendo pero es tanto el dinero que dan por matar al mundo que morirán siendo ricos dejando un legado inmundo y estoy hirviendo en medio del mar y me deshielo como un glaciar me voy quedando como un desierto y tanto experto no sirve para nada estoy hirviendo en medio del mar desaparezco como un manglar luego me inundo en un segundo y pienso que el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar y olé pues que no se acabe que no se acabe para que siga la canción por lo menos que no se acabe